Cumbia sabrosa Con la vela prendida te vi bailando Un lamento de cumbia ibas tú entonando Y con tu pollera ibas dibujando Esta cumbia alegre que tú ibas danzando Y sobre la arena ibas tú dejando Huellas de pisadas cuando ibas bailando Con tu movimiento ibas despertando Todas las miradas cuando ibas danzando Baila, baila, sobre la arena Baila, baila, con tu pollera Baila, baila, con tu vela encendida hasta que llegue el día Baila, baila, sobre la arena Baila, baila, con tu pollera Baila, baila, con tu vela encendida hasta que llegue el día Lamento de cumbia Con la vela prendida te vi bailando Un lamento de cumbia ibas tú entonando Y con tu collera ibas dibujando Esta cumbia alegre que tú ibas danzando Y sobre la arena ibas tú dejando Huellas de pisadas cuando ibas bailando Con tu movimiento ibas despertando Todas las miradas cuando ibas danzando Baila, baila Sobre la arena Baila, baila Con tu collera Baila, baila Con tu vela encendida hasta que llegue el día Baila, baila Sobre la arena Baila, baila Con tu collera Baila, baila Con tu vela encendida hasta que llegue el día Baila, baila Gracias por ver el video.